Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que por bajo rating sacan a colaboradora del programa Hoy. Tal parece que si hay algo que comenzó a ocurrir en el programa Hoy, tras la pérdida de la productora Magda Rodríguez, fueron los despidos. Y a esta lista ahora se suma la salida de una comediante, Samia, quien solo estuvo un par de semanas en el programa matutino de Televisa, donde actuaba con diferentes personajes populares. Como recordaremos, la actriz ya había tenido algunas participaciones previas en Hoy, sin embargo, no fue hasta el 2020 cuando gracias a la productora fallecida Magda Rodríguez que se le dio la oportunidad de presentarse, al menos durante una cápsula del show. Además, tenía la oportunidad de aparecer caracterizada como Gloria Trevi, Paulina Rubio o hasta Alicia Villarreal. Sin embargo, todo parece indicar que Samia no dio los resultados esperados, por lo que ahora se suma a la lista de colaboradores de Hoy, que no convencieron al público y por esta razón, tuvo que ser despedida por la productora Andrea Rodríguez Doria, quien se quedó a cargo del programa de la televisora de San Ángel. Cabe destacar que desde el pasado 23 de noviembre, la presentadora de El pilón de hoy no había aparecido en alguna emisión, sin embargo, fue hasta hoy que el periodista de espectáculos Alex Caffey confirmó en su columna Sin Lisonja, que escribe para El Heraldo de México que la comediante no fue requerida para esta nueva etapa del programa. En este sentido, el experto en temas de la farándula expresó, hace un par de días, Samia, la comediante e imitadora, fue avisada que sus servicios dejan de ser requeridos. ¿Quién seguirá? ¿Marisol González? ¿Elisabeth Álvarez? ¿Quién? expresó el polémico presentador. Cabe resaltar que Samia no ha sido la única que tuvo que dejar el programa debido a los cambios de la nueva producción. También en su momento se dio a conocer la salida de Pedro Prieto. Poco después se dejó de transmitir la sección a que no sabías de Liz Torres. Y a las pocas semanas y en la nueva imagen del programa hoy se anunció el despido de Jorge El Burro Van Ranking. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!